Hasta provocar tus gritos, ya que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo, mami esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón Sabes que esa beba está buscando de mi bombón Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando por aquí